¡Venga la gota! ¡Aún se me evitó con la misma bota! ¡Venga la gota! ¡Venga la gota! ¡Venga la gota! Banco Ciudad de los Trabajadores Banco Ciudad de los Trabajadores Banco Ciudad de los Trabajadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!